¿Qué es la asistencia respiratoria mecánica? Es un traumatismo encéfalo craneano grave con edema cerebral y una fractura en el codo del lado derecho. Así que, bueno, su pronóstico es grave. Se encuentra ventilado, se encuentra con sedación, con drogas vasoactivas, en coma farmacológico. Debió ingresar a quirófano, pero para colocar lo que se llama un sensor de presión intracranial, por el importante edema cerebral que tiene. Así que se encuentra en este momento con tratamiento y medidas para el mantenimiento cerebral del neurointensivismo. Nosotros las circunstancias del hecho, por supuesto, las conocemos referidas por lo que nos dice un poco la familia. Eso después queda siempre en manos de la justicia. Aparentemente él habría ido a hacer un mandado con uno de los hermanitos y fue embestido por una moto. Eso es lo que nosotros conocemos. El niño quedó tirado en una zanja y, bueno, su hermanito le avisa a sus padres, quienes lo socorren y lo llevan en forma inmediata al hospital más cercano. Él se encuentra en nuestra terapia intensiva de acá, del Hospital Niños de La Plata. Los pronósticos siempre con respecto a estos poli-traumatismos con traumatismos encefalocranianos graves son siempre reservados, por lo cual, bueno, tenemos que seguir en contacto para mantener un parte hora a hora.